El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes Profesionistas, académicos y público en general Mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del Estado de Sinaloa Pero de manera específica, mediante una oferta propia de cátedras magistrales Coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Sornio y esta es una emisión más de En curso, el programa de El Colegio de Sinaloa En esta ocasión les voy a presentar una entrevista con dos personas El maestro César Velázquez, director de la revista Politeya Y el maestro Andrés Estrella, quien dirige la versión digital de esta publicación Nos van a platicar de la nueva época de Politeya, una revista que llega ya a más de 70 ediciones Es decir, 70 números Y que en esta ocasión pues inicia una nueva etapa Recientemente tuvo su presentación precisamente en las instalaciones de El Colegio de Sinaloa Y bueno, igual que siempre, esta revista presenta una diversidad de colaboradores De diversos lugares del Estado de Sinaloa De también otras latitudes en México Y también, por supuesto, de talla internacional Así es que verdaderamente interesante conocer esta nueva etapa de Politeya Sin más preámbulo, aquí en En curso, el programa del Colegio de Sinaloa Vamos a escuchar al maestro César Velázquez, director de Politeya Y al maestro Andrés Estrella, quien dirige su versión digital Le damos la más cordial bienvenida en esta ocasión a dos personas que nos acompañan Cosa rara en este programa, pero bien lo vale porque vamos a platicar de algo muy interesante Una publicación que nuevamente sale a circulación Ya tiene algún tiempo, muchos seguramente la conocen Y que siempre ha aportado mucho, pues al ambiente del análisis político Y del periodismo no se diga Está con nosotros el maestro César Velázquez, director de Politeya Y también está con nosotros el maestro Andrés Estrella Quien dirige la versión digital Que bueno, adecuándose ya a los tiempos modernos Politeya no se queda solo en el impreso, sino también busca llegar a muchos lectores De cualquier lugar del mundo a través de internet Y de todas las herramientas que este medio ofrece Bienvenidos los dos, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias Gerardo, pues te agradecemos mucho la invitación Para nosotros es un honor estar en los micrófonos del Colegio de Sinaloa Un think tank, una fundación del pensamiento económico, político, social y cultural De nuestro estado Y tener oportunidad de conversar con ustedes y con el auditorio de esta estación Pues es para nosotros muy importante ahora Muchísimas gracias Bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta para el maestro César Velázquez Pues como director de Politeya Que nos platique un poco para la gente que nos está sintonizando en todo el estado de Sinaloa Porque estamos en tres radiofusoras culturales y universitarias Pues que nos platique un poco la historia de la revista Porque habrá personas que la conozcan Sé que muchos la conocen La consiguen seguido Y la han leído muchas veces Pero habrá personas que quizá no Y que ahora la van a descubrir Pero bien me daría la pena hacer un breve recuento histórico De lo que es esta publicación Bueno, claro Bueno, mira Hacia principios de este siglo Ya parece, ya hablamos como viejos A principios del año 2000, digamos Teníamos, teníamos la inquietud Un grupo de académicos, de funcionarios públicos De representantes de organizaciones sociales De construir un medio que nos permitiera establecer un diálogo más o menos permanente Con diversas voces de nuestra vida pública Eran los años dorados de nuestra transición democrática Y considerábamos que pues así es necesario Que este diálogo, que esta conversación pública fuera cada vez de mayor calidad Y precisamente con esa inquietud y con esa preocupación Pues fue naciendo la idea de hacer una revista Que acompañara ese diálogo y ese esfuerzo Que desde muchas perspectivas Estaban haciendo diversos grupos sociales En nuestro país Y en Sinaloa El propósito no pudo concretarse pronto Pero poco a poco fuimos avanzando en esa tarea Y tuvimos luego oportunidad De que un grupo en el que estaban compañeros Como el Liberato Terán Carlos Calderón Viedas Jorge Meina Viedas Entre otros Pues nos pudiésemos reunir Y decir, bueno ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros? Nos identifica una preocupación común La de impulsar y contribuir con nuestro esfuerzo A hacer avanzar este proceso de cambio en nuestro país ¿Cómo podemos hacerlo? Pues formalizando un medio escrito Que considerábamos no existía en nuestro ambiente Y que no es por nada Pero creemos que una revista como la nuestra Sigue todavía Aparte de la nuestra por supuesto Sin existir en un ambiente como el que estamos viviendo en Sinaloa Y en una gran parte del país Nuestra revista No es por presumir pues Lo que te quiero decir Pero es una revista de mucha calidad No solamente tiene una enorme calidad técnica Sino que por sus contenidos También pues nos hemos dado a la tarea De garantizar Que nuestros colaboradores Tengan un alto nivel de calidad Queremos poner elevado El listón de la calidad Sin que eso signifique Establecer una barrera Construir un muro Claro O levantar un veto A quienes consideremos que no tienen la calidad No, por supuesto que no Todo el que está interesado en participar en el debate público Creo que tiene calidad Como para escribir en nuestra revista Y ahí estamos también nosotros para apoyarlos Entonces así fue como fue Así nació la revista Hemos logrado sostenerla Y eso también es un gran triunfo para nosotros Por eso es que cada número que sale de Polita Ya lo celebramos Como si fuera el primero Es que es difícil una revista Es difícil Salimos de vez en cuando Pero le ponemos muchas ganas Le ponemos mucho empeño Estamos seguros que con el apoyo de nuestros lectores Con el patrocinio Y el respaldo de nuestros anunciantes Podemos salir adelante Es muy difícil en efecto Como tú dices Una revista Como esta pueda sobrevivir En un medio tan competido y salvaje Como es el de la revista de nuestro país Pero estamos seguros De que tenemos en la revista Mucha calidad técnica Y mucha calidad intelectual No solamente es una revista De excelente manufactura Sino también una revista De excelente mentefactura Alguna vez escuché Que alguien decía Que Politeia Permitía la confluencia De puntos de vista De diversas naturalezas Ideológicas Lo cual Creo que puede ser Un muy buen distintivo Que en ocasiones Bueno Hay revistas Que aparecen Para darle foro A cierto grupo Pero en el caso De esta opinión Que escuché hace algún tiempo Pues Politeia Si se distingue por eso Que bueno A final de cuentas La pluralidad Que es hoy Muy importante En nuestro país Y que estamos viendo Un poquito polarizada Pero a final de cuentas Es parte De este proceso democrático Pues Politeia Es un bastión más De esta democracia Que todavía Muchos dirán Incipiente Pero pues que está en el camino Y todos somos parte de eso Maestro Velázquez Me gustaría que nos platicara Un poco Que ofrece Esta nueva época Esta nueva etapa De Politeia A diferencia De las anteriores ¿Cuál es esta Digamos Forma renovada Que nos está ofreciendo No solo en lo físico Que como usted bien señala Siempre ha sido Un trabajo editorial Muy bien logrado Lo que sea Cada quien Hay que decirlo Para que la gente Que no la ha tenido Nunca en sus manos Ningún ejemplar Lo sepa Es Pocas revistas Me atrevería a decir En todo el estado de Sinaloa Tienen la calidad técnica Editorial Que tiene esta revista Pero en cuanto a los contenidos A Digamos La 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 oferta De lo que Tiene la revista Lo que se puede leer en ella ¿Qué es Que distingue esta nueva etapa? Sí Bueno Lo que distingue Esta nueva etapa Es La ratificación De lo que consideramos Que es el signo De identidad De Politeia Un compromiso Muy serio De todos los que estamos En el equipo de Politeia Con El ejercicio Pleno De las libertades El ejercicio Pleno de las libertades Que significa Como tú lo comentabas En esos momentos Pues un respeto Irrestricto Al pluralismo Y si algo tenemos Que vender en Politeia Es justamente El pluralismo ¿No? He entendido No solamente Como la capacidad Para Tolerar Al que Piensa distinto O Como parte De nuestra capacidad Para entender Las razones Y argumentos De nuestro interlocutor Sino Entendido de esa manera No como Soportarlo Por lo general En un ambiente Como el nuestro Pues entendemos La tolerancia Como una especie De digamos Entre comillas Soportancia ¿No? Voy a soportar A fulano Es decir No estoy Escuchándolo Estoy dejando Lo que hable Pero no estoy Escuchando Sus razones Sus argumentos Para poder Conversar Y dialogar Con él Bueno pues Eso es lo que Queremos en primer lugar Respetar Ejercer Con Plena libertad Nuestro derecho A la crítica Nuestro derecho Al pluralismo A las libertades A la tolerancia Esos son valores Fundamentales Que nosotros Queremos Preservar En esta etapa De la revista Y junto Con ello Pues De manera Concomitante Garantizar La libre Circulación De las ideas Cuando decimos Que queremos Garantizar La libre Circulación De las ideas Queremos Dar voz A lo más Diverso Y plural De nuestra vida Colectiva Y esto No significa Darle voz A todo mundo Sino Aquellas voces Aquellas voces Que tienen Realmente Algo que decir Participar Y enriquecer El debate Eso es lo que Queremos hacer Lo hemos hecho A lo largo De 73 números De pocas revistas En provincia Pueden presumir De haber llegado A alcanzar 73 números Dice Perdón que lo interrumpa Hay mucha gente En Culiacán Dice que Rarísima revista Pasa de 3 Ándale Sí, sí, sí Llegar a 70 y tantos ¿Cuántos fueron? Perdón Vamos en el número 73 No, pues ya Eso pasa por mucho Ese Ese Margen de 3 Que ahí se quedan La gran, gran, gran mayoría La gran mayoría Y no solamente En Culiacán No, yo creo que en buena parte En buena parte del país Y en el mundo entero El problema De las revistas Es ese Porque revistas De este tipo Bueno, pues tienen Sus restricciones Para circular No son del agrado Muchas veces De los patrocinadores Sí, claro Y tenemos que enfrentar A ese tipo Pero si ya llegamos A 73 números Podemos seguir sacando La revista Y confiamos mucho En el apoyo De nuestros lectores Que es A quienes Nos debemos Fundamentalmente A nuestros lectores El colegio de Sinaloa Presenta Una cápsula De ciencia Agroquímicos En la agricultura Sinaloense La agricultura Es la actividad Principal de Sinaloa Y ha requerido El uso De sustancias Químicas Que por un lado Combatan las plagas De los cultivos Y por el otro De fertilizantes Que aumenten La productividad De la tierra El uso de agroquímicos Es de tendencia mundial Nació con la denominada Revolución Verde Pero el régimen legal Y la utilización De ciertos plaguicidas Considerados Altamente prohibidos Presentan Para México Un considerable atraso Con relación De muchos países Que han buscado Alternativas Que contrarresten Sus efectos adversos La exposición A los agroquímicos Provoca intoxicaciones Que en ocasiones Resultan Difíciles De tratar Así como Enfermedades En la piel Por lo que El antídoto Debe estar Marcado En el producto Asimismo Algunos agroquímicos Contaminan El agua Cambian La estructura Del suelo Y dañan A la atmósfera Este programa Este programa es apoyado Por el Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Le recuerdo Le recuerdo a quienes nos sintonizan Que este es el programa En curso El programa De El Colegio De Sinaloa Una emisión Semanal Que llega a usted A través de diversas Radiodifusoras Culturales Del Estado De Sinaloa Y que Desde hace Alrededor De dos décadas Lleva para usted Algunas de las actividades De El Colegio De Sinaloa En esta oportunidad Estamos platicando Con el maestro César Velásquez Director de la revista Politeya Y también con Andrés Estrella Quien dirige La versión digital En este caso Los dos nos han platicado Y nos están comentando Sobre lo que es La nueva versión De Politeya Tanto en su Formato físico Como digital El que usted Ya encuentra En internet Y bueno Interesante Lo que están planteando Conservando Algunas de Las características Habituales De esta revista Desde su inicio Vamos a seguir Escuchándolos Aquí en En Curso El programa De El Colegio De Sinaloa Maestro Andrés Estrella La versión digital Esto Nos abre La posibilidad De que Pues mucha gente La pueda leer La pueda conocer Sin necesidad De tener En sus manos El ejemplar físico Y bueno También responde Sin duda A las necesidades De la actualidad Donde estar Fuera De El internet Estar lejos De todo lo digital Pues ya Limita mucho A un medio De comunicación Cualquiera que sea Su naturaleza Original ¿No? En este caso Una revista Platíquenos un poco De esta versión digital Pues la versión digital Si bien es La esencia De la revista Es escrita Es adaptarnos Como tú mencionas Gerardo Al tiempo Al cambio de tiempo Al cambio generacional Y llegar sobre todo A estas nuevas generaciones A los llamados Millenials Sobre todo A través de la manera digital ¿Qué busca Politería digital? Seguir siendo Un espacio Crítico Un espacio Que nos distinga Por la calidad De los artículos Que estamos Publicando De diversos temas Es lo que Ha caracterizado Siempre la Politería De hablarles De temas deportivos Temas culturales Y temas De índole político Entonces Va a ser un espacio También para los jóvenes Para que puedan Colaborar con nosotros Para que tengan Una manera accesible También de vernos A través De los artículos Que escribamos En la revista Y también Sobre todo De ser Estar No solo Mensualmente Con ellos A través del número escrito Sino Estar constantemente ¿Qué quiere decir esto? A través de Artículos Que se escriban De forma diaria En forma electrónica También noticias Estar en contacto Con nuestro público Y con las nuevas generaciones Para que Se sientan Identificados Con nosotros También El uso de la tecnología Planeamos usarlo A nuestro favor ¿Qué quiere decir esto? Estar haciendo Transmisiones en vivo A través de Conferencias Que se hagan De diálogos Que Obviamente El contenido Va a ser de calidad Como siempre Ha caracterizado Politería Pero Ser un espacio Más abierto Que todas las personas En este caso En el enfoque Que queremos darle A los jóvenes Incluso A las demás generaciones También Que nos vean A través de las redes sociales Y que nos puedan ver Más cerca Que seamos un espacio Más cercano Hacia ellos Si bien es cierto Politería 73 números Se dicen fáciles Pero Cuesta Decía este Doctor Este Mi amigo Gisels Alverazquez Cuando Esta era una revista Católica Salía cuando Dios quería Le hemos podido Dar Le hemos podido dar Ya una constancia Pero también Lo que Muchas veces Las nuevas generaciones No nos conocen Entonces Estar cercano Cercanos a ellos Cercanos también A las herramientas Que ellos usan También Y darles espacio Lo que piden mucho A los jóvenes Es espacio Queremos escribir Claro que si Adelante Estamos Para ayudar También lo que Vamos a tener En la En la Forma digital De Politería Que vamos a llamar Politería digital Próximamente Estamos Ajustes técnicos Para Para entrar con todo Este Van a ser espacios Para los jóvenes Desde invitar A un taller De redacción Este A un taller De oratoria A concursos De ensayos Donde participen Que involucremos También a la sociedad Civil Y que nos Sientan cercanos Hacia ellos Que queremos ayudar Queremos ser Este Ese plus Para Para estar Junto con ellos Saliendo adelante Con ante los nuevos retos Que enfrenta Este El mundo En la actualidad Más o menos Para cuando ya Podrá la gente Que habitualmente Le gusta ver medios De comunicación O busca información Política Y Constante De todo el día De todos los días En internet Cuando ya podremos Tener La versión digital De Politería La versión digital De Politería Estará Primero Dios A partir del 5 de julio También se va a hacer Una presentación De la revista En la ciudad De Guadalajara Vamos a hacer Presentación De la revista Politería Por allá Andaremos Este Y pues aprovechando También Nuestra presentación Allá Vamos a lanzar La versión digital Para seguir adelante Este Empezar esta nueva etapa Y sobre todo Pues fortalecer Fortalecer Ir de la mano Politería digital Con la revista Politería Para tener Mayor presencia Estar más Más constantes Y abiertos A los nuevos Retos Una última pregunta Para el maestro Andrés Estrella Habrá posibilidad En esta versión digital De encontrar Algunos textos De los números Anteriores Porque Bien valdría la pena El rescate De muchos textos Que se han publicado En los ejemplares O en los números Más bien Que se han publicado Anteriormente En las etapas Anteriores De Politería Pues por qué no Digo ¿Cabe esa posibilidad? Claro Si vamos a tener Nuestro archivo histórico Sobre todo Este con Artículos destacados Este Artículos que también Cuando el público También nos piden Y hay varios artículos Y luego nos han pedido Oye este Cuando nos escribió Este César Velázquez Este sobre Sobre la reforma Política Ah pues Te lo vamos a subir Este para que Ahí lo tengas Y lo puedas checar Este Cuando gustes Claro que sí Pues tenemos Excelentes plumas Que han colaborado Con nosotros Sí, sí Personalidades también Entonces Claro que sí Vamos a tener El archivo histórico Para que nos puedan visitar En Politería Digital Vamos a tener Artículos Y breves resúmenes De De la revista Impresa Si bien es cierto No queremos La esencia de la revista Es escrita Queremos ir de la mano Pero agregándole este plus A través de la forma digital También habrá artículos Que exclusivamente Se escriban Este Para la revista Para la revista digital Entonces Estaremos abiertos Para que nos manden De cualquier tema Que quieran opinar Este Que nosotros también Les podamos ayudar Este La oportunidad Que estamos buscando Para los jóvenes Es darles este espacio Lo que decimos Sobre todo No tengan miedo De escribir Escriban De lo que sea Les podemos ayudar Tenemos conocimientos Entonces también Aquí la idea también Que quiere dar Politería Ante la sociedad civil Y ante los jóvenes Es dar un nuevo espacio Que se animen Y los conocimientos Que tenemos acá Nosotros Sus servidores De la revista Politería Que somos parte del equipo Es pasar nuestros conocimientos De generación en generación Maestro Velázquez Nos queda poco tiempo Pero me gustaría Que nos platicara un poco Quienes son los colaboradores Que actualmente Están dentro del equipo De colaboradores Valga la redundancia O del consejo editorial De Politería En su nueva etapa Ok Bueno Mira Siguiendo Un poco con el hilo De lo que nos comentaba Juan Andrés Yo lo que te quiero decir Es que este equipo De colaboradores Se caracteriza por Ser una especie De entreveramiento Generacional Como podrás advertir Hay un viejano Y hay un joven ¿No? Entonces Este entreveramiento Generacional Es lo que nos puede dar A nosotros Una enorme Potencialidad Capacidad para entender Los cambios Del mundo moderno Pero también Para Recoger Parte de ese patrimonio Que se ha ido construyendo Con el paso de los años Y que los Que los que somos Un poco más viejos Lo tenemos Se supone Un poco más claro ¿No? En el equipo De Politeía Pues hay Gente Con mucho oficio Con mucha formación Profesional Rigor intelectual Está Carlos Calderón Está Entre los jóvenes Está Jesús Roja Rivera Que es colaborador Del diario Noroeste Están Académicos De universidades Españolas Como José J. San Martín Y Enrique Canales Javier Royce Y otros Académicos Españoles Que Pues Contribuyen A levantar El nivel Y la calidad De nuestra De nuestra revista Entre los colaboradores Digamos Locales O estatales Pues Están Compañeros Como Arturo Santa María Está Ronaldo González Tú conoces A Ronaldo Elmer Mendoza También Elmer Quien más Tenemos Y bueno Pues ha estado Ha participado Con nosotros Gente del colegio Por supuesto Como el maestro José Ángel Pescador Osuna Jaime Labastida También Jaime Labastida Hemos estado Con Precisamente Con Jaime En el Congreso Internacional De Filosofía Que se hizo Matlan Hace algunos años Tuvimos oportunidad De conversar Aunque fuese De pasadita Con Jürgen Habermas Y Ani Batimo Por ejemplo Figuras Fulgurantes En el mundo De la Cultura En el mundo Occidental Y bueno Ese tipo De gente Están con nosotros En la revista Y es lo que nos Llena de Mucho Orgullo Saber que tenemos Gente muy inteligente Gente brillante Con mucha capacidad Y talentosa Con la que queremos Seguir contando Para el futuro Inmediato De la revista Politeia Bueno pues El tiempo se nos ha agotado Quisiéramos seguir platicando De tantas cosas Que hay alrededor De una revista Y más Una publicación Como Politeia Que ahora tiene Como bien señalaron Nuestros invitados Una versión digital Que pronto va a estar ya Accesible para Cualquier persona Pero quiero agradecer Pues el tiempo Que nos han obsequiado Y sus comentarios Por supuesto Al maestro César Velázquez Director de Politeia Y Andrés Estrella Quien dirige la versión digital Y dejamos la puerta abierta Para que en una próxima ocasión Nos vuelvan a visitar Y nos platiquen Sobre la marcha De esta nueva etapa De Politeia Y los resultados Y la reacción Sobre todo de la gente Y de todo lo que vaya surgiendo En una revista Pues que seguramente Va a aportar mucho Al ambiente político Del análisis Sobre todo Y del periodismo En nuestro estado Y en muchos otros lugares Muchísimas gracias No sé si tengan algo Que agregar Antes de despedirnos Pues muchísimas gracias A ti Y a las autoridades Del colegio Por brindarnos Este espacio Que ojalá Y podamos Seguir conversando Utilizando este Excelente espacio Que representa El colegio De Sinaloa Para conversar Sobre los temas De nuestra agenda pública Igual agradeciendo A todo A primero que nada Gerardo Muchas gracias Por el espacio También al colegio Y pues bueno Los jóvenes Hemos jóvenes viejos Y viejos jóvenes Yo creo que nos ubicamos Todos entre los viejos jóvenes Hay que poner el ejemplo Quien les dice Que a ustedes Este Que no le ponen ganas Vamos poniendo el ejemplo Entonces este Vamos de la mano Politeia va a ser su espacio Y estamos a sus órdenes Muchas gracias Gracias a ustedes Estamos a punto de terminar Pero le queremos reiterar Que acabamos de escuchar Una entrevista Con el maestro César Velásquez Y el maestro Andrés Estrella Ambos De la revista Politeia El primero Director El segundo Quien dirige La versión digital Le quiero Dar las gracias Por habernos acompañado En esta emisión Pero también Invitarlo Para que se sume El resto del día A la estación Que usted sintoniza En este momento Pero también Para que nos acompañen En las diversas actividades Del Colegio de Sinaloa Para obtener información De horarios Y días precisos De las actividades De nuestra institución Puede acudir En la ciudad de Culiacán En horas de oficina A la calle Antonio Rosales 435 Poniente Código Postal 80 mil O llamar A los teléfonos 716-1046 Y 716-1050 Ambos con LADA 667 Desde cualquier punto Puede solicitar Información Al correo Coldesin Arroba Yahoo Punto Com Punto MX O entrando También puede Obtener información A la página De nuestra institución Triple www.elcolegiodesinaloa.gov.mx También puede Volver a escuchar Esta emisión Si así lo desea Entrando a YouTube Y tecleando En su buscador Simplemente El Colegio de Sinaloa Para obtener así Un amplísimo menú De grabaciones Como la que usted Acaba de escuchar Y poder disfrutar Así de ellas Cuando usted así lo decida Yo me despido Soy Gerardo Zornio Lo espero la próxima semana Una vez más aquí En En Curso El programa de El Colegio de Sinaloa Este fue En Curso Una ventana A las actividades De El Colegio de Sinaloa La próxima semana Usted tiene una cita A la misma hora En esta misma estación Con En Curso El programa de El Colegio de Sinaloa